Andabas por casa como los fantasmas Con los pies descalzos para no hacer ruido Yo estaba esperando que tú me dijeras La típica frase con la que todos los finales empiezan Tengo que hablar contigo amor, esto ya no funciona La casa no es igual, amor, sin ti La casa sin tu ropa por el suelo Es como un parque sin hojas Me dejaste tantos peros que ahora vivo en un quizás Duermo con la puerta abierta para ver si tus recuerdos Se deciden a marchar No hay manera de olvidar que sin tu interpretación La casa no es igual Los días se pasan como una condena Y siento que nadie leyó mis derechos Son bajos los techos, las nubes eternas Y no deja de sonar esa canción que escuché entre tus piernas Si la culpa fue mía, perdón Se fue tu la perdón La casa no es igual, amor, sin ti Me paso todo el día patinando Porque nuestra habitación ahora es de hielo Los espuejos nos sonríen Y en el baño igual que armada Por dejarte solo en el rinio Y llevarte tu mirada Es un viejo galeón Que se oxida bajo el mar Porque amor sin ti La casa no es igual Los borrachos y los niños Dicen siempre la verdad Y amor, desde que te fuiste Ya ves, soy mitad y mitad No he aprendido a vivir solo Y puede que no haya querido Porque yo solo imagino una vida contigo ¿Qué tal? ¿Le parece bien? ¿Qué tal? ¿Le parece bien?